Hola, soy John López. Bienvenidos al Screening Local, donde nosotros analizamos los números más recientes de nuestro mercado. Este verano ha tradido aún más que un crecimiento en las ventas. El equipo olímpico de los Estados Unidos ha conseguido con éxito algunas medallas en Londres y la NASA introdujo un curioso visitante en Marte. En nuestro territorio, los americanos viajan por tierra a través de la nación. Sintiendo en sus rostros cómo se calentaban los vientos de optimismo, los consumidores algo nerviosos se preguntan, ¿ya estamos allí? Los observadores de la industria de viviendas aferrados del timón finalmente están diciendo, Sí, ya estamos llegando. Aprovisionados con combustible de tarifas bajas, inventario exequible y las rentas en alza, la actividad del comprador estuvo por encima del 24% a partir del pasado julio. Los ciudadanos de las ciudades gemelas entraron en 4,748 contratos durante el mes, del cual 64% fueron ventas tradicionales. De hecho, los porcentajes de ventas no tradicionales bajaron un mes antes de lograr su cuarto año más bajo. La carretera se está ensanchando. Mantengámonos al volante. Con el tanque lleno de gasolina, la perfecta presión de aire en las llantas y el aceite fresco ayuda a que los vendedores agreguen inventario. Por ahora, el número de listados activos bajó el 31% a 16,800 propiedades. Actualmente, tenemos el número más bajo de viviendas para la venta desde diciembre de 2003. Pocas opciones para los impacientes compradores podrían significar dos cosas, un berrinche de los de la silla de atrás o múltiples ofertas o lo que llegue primero. El precio promedio de venta ha alcanzado altas elevaciones en los pasados cinco meses consecutivamente. A partir del pasado mes de julio, los precios estuvieron por encima del 14%, a 169,950 dólares, excluyendo solo junio del 2010. Los precios han estado en su nivel más alto desde octubre del 2008. Pasajeros despierten, ya casi llegamos. Llegada, niveles de suministro bajos y una alta demanda. Significan que los vendedores están tomando el control del volante. Los vendedores han visto un promedio del 95% del precio inicial del listado, un 3.6% mayor del año pasado y no como el 88.3% visto a principios del 2011. Los vendedores solían competir entre ellos por un espacio en el camino abierto. Ahora son los compradores los que compiten por la posición. Mientras tanto, los avisos en la carretera anuncian bajos porcentajes por debajo del 3.5% y un crecimiento de trabajos acelerando más que en meses anteriores. Sin embargo, puede haber algunos retrasos por construcción en la vía de regreso a casa. Este fue el Skinny para las ciudades y melas para este mes. Esté pendiente el próximo mes para los más recientes.